Llegó esto para ti. ¿De parte de él? No dice. ¿Lo hablo? Dale, quiero saber qué es. A ver. Qué lindo. Al señor Moretti le va a encantar. Sí. Hay que llevarlo a la productora de Lucía Linares para que empiece con la campaña de Plenium. Bueno, yo puedo llevarlo. Yo lo voy a llevar mejor. ¿Quieres que te acompañe? No, Lina. Quiero que me contestes lo que te pregunté antes. ¿Vos conocías a Rodolfo? No. No, no lo conocí. Cuando llegué a trabajar a esta casa, el accidente había ocurrido y Rodolfo falleció. Y tú... tú estabas luchando entre la vida y la muerte. ¿Y por qué siempre me hablas como si lo conocieras? Porque el señor Moretti me contó muchas cosas sobre su hijo. Es más, a veces siento que lo hubiera conocido. Claro. ¿Por qué tanta incertidumbre con Rodolfo? ¿Por qué... quiero saber? ¿Vos crees que él me amó de verdad? Seguro te amó de verdad. Eres una mujer fácil de amar. Tania Chilly es mi nombre. ¿El tuyo? Benito. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. ¿Estás bien, César? Sí, sí, estoy bien, chiquita. Estoy bien. ¿Se te ve muy pensativo? Siempre pienso. ¿Pero como nervioso, preocupado? No. Nunca me pongo nervioso. De todas maneras, agradezco tu preocupación, pero tranquila. No vale la pena. Lo que necesito es que tu cabecita esté ocupada en lo que vos ya sabés. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Lo viste a Martín? Acabo de verlo. ¿Y cómo está? Preocupado por su familia. Está complicado. Está complicado el muchacho. Permiso. Hola, Martín. ¿Cómo te sentís? ¿Te duele mucho? Eh... Quería hacer un viaje. Pero si tenés que hacer reposo, pide otro taxi. Sí, es un viaje de corte igual. ¿Podés? Bueno, dale, buenísimo. Te espero. No, no. Estoy bien, en serio. Además, ya casi ni me duele. Y te agradezco que te preocupes, pero no hace falta. ¿Cómo no me voy a preocupar si vos te preocupás por mí? Me salvaste. No me olvido de eso. La verdad, Tania, lo que hice por vos lo hubiera hecho por cualquier otra persona. Ah, yo pensé que... que lo hiciste porque yo era especial. Y... me gusta pensar eso. Moretti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vienes a continuar la charla? No, no, no. Lo que en realidad vine a buscarla, Tania. Ella me pidió que... Sí, yo lo llame César. Está bien, está bien. ¿Y qué tal con la oficial? ¿Algún problema con la justicia? ¿Qué oficial? Eh, no, no, no. Es un tema muy complicado, pero por suerte se está resolviendo bien. Ningún problema. Me alegro, me alegro. Cualquier cosa que necesite me avisas yo. Conozco muy buenos abogados. Sí, sí, me imagino. Pero no, no va a ser falta. Le agradezco. Tania, antes de que te vayas, quisiera que me organizaras a la videoconferencia con los clientes en Europa. ¿Sí? Sí. Puede ser. Sí. ¿Me disculpas, Montana? Sí. Un minuto. Adelante. ¿Me esperas un minuto? Sí. Sí, claro. Ahora vuelvo. Bien. Me acuerdo perfecto de ese momento. fue lo mejor que me pasó en mucho tiempo. Me excité como nunca. A mí no me importan las fotos ni sus consecuencias, Martín. Yo solo quiero pasar otra noche así. Contigo. A tu lado. Arriba de tu taxi. ¿Volvemos a hacerlo? ¿Quieres? Tienes ganitas. Si ya terminaste, ¿nos podemos ir? ¿Martín? Sí. Sí, por supuesto. Vamos. Te espero afuera. Lo de Lina, tío, en realidad entre ella y yo no pasó absolutamente nada. No, no, no. No hay nada. No me tienes que explicar. Bueno, pero yo quiero explicarte. ¿Siempre es lo que vos querés? Cuando puedo hago lo que quiero y lo que necesito ahora es darte una explicación. La gente necesita tantas cosas. Necesita comer, necesita dormir, necesita enamorarse. Dar explicaciones. Qué insistente que sos, ¿eh? ¿Por qué alguien como vos le tiene que dar explicaciones a alguien como yo? Porque me pasan cosas. Digo, las cosas que que me pasaron con con Lina se prestan a malas interpretaciones y no quiero eso. Sí, no querés que te malinterpreten. Exactamente. Bueno, entonces sé claro. ¿Sin interrupciones? Sin interrupciones. Bueno, la cosa fue así. Yo estaba con Lina y en un momento dado ella, no sé, de repente de la nada apareció y... ¿Hola? Sí. Sí, escucho. ¿Sabés que tengo una tarea para vos? Necesito que invites a cenar a Martín esta noche. te voy a seguir dando instrucciones durante el día. Tania. Tania, escúchame, estamos llegando y todavía no te pude explicar. Está bien. Si tenés tantas ganas de darme explicaciones, te invito a comer esta noche a casa. Pero, ¿no sería más fácil que ahora estamos juntos poder decirte lo que me pasa? Esta noche Martín, ¿vos querías una oportunidad? Te la estoy dando. Vení a casa y me explicas lo que quieras. Ok, acepto. Dejame acá en la esquina. Prefiero seguir caminando. No, 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 pero espera, espera, por favor, te pido, todavía no te bajes porque te quiero decir algo más, ¿sí? Lo que sea, me lo decís esta noche. Ok. Lo mejor será que apague el teléfono así terminamos de hablar tranquilas, sin nadie que nos moleste. Ha sido un placer conocerte. Igualmente, Lucía. Bueno, como te decía, Moretti, me pidió que venga a ver qué estabas diseñando para el futuro de Plenium. Plenium es un vino excelente. sí, estamos diseñando varias campañas. La idea es mostrárselas todas juntas a tu jefe así él decide cuál le conviene más. Bueno, buenísimo, yo creo que él va a estar de acuerdo. Discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Estás bien? Perdóname, estoy teniendo algunos problemas personales, no quiero mezclar las cosas, no quiero que vayas a pensar que no soy profesional. No, no, por favor, nunca pensaría algo así. Imagínate que construí a esta productora a base de eso, de mucho trabajo y profesionalismo. Oh, a mí me hubiera encantado lograr algo así. Ahora soy yo la que te pregunta a vos. ¿Estás bien? Sí, eh, tuve un accidente y mi vida quedó quebrada en dos. Fue como volver a nacer. Como el ave fénix. Hay personas que estamos obligadas a nacer todo el tiempo. Coincido plenamente con vos. Vamos, seguimos viendo. Sí, gracias, yo lo más que me muere, por favor. Bueno, encantada, Tania. Igualmente, yo sí. Hola. Hola, Lina. ¿Y eso? Una sorpresa para Martín. la envía el señor Moretti. Ah. Momento. Para que la sorpresa sea total, tú tampoco la podrás abrir todavía. Es el postre. El señor Moretti lo preparó especialmente para Martín. Gracias. Que lo disfrutes. Gracias. 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 Y me encantas, ¿eh? Ay, ay, bueno, me asusté y me preocupaste. Vos te preocupás por todo. Estás en todos los detalles, ¿eh? No, no. Por todo no. Por vos. Por cómo quedo yo frente a vos. Sos un experto de cocina. Tan bien. Yo... soy solo un hombre. No. Sos mucho más que eso. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Sos un taxista, sos un médico. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Y qué más? Y un profesional para dar explicaciones. Está bien, está bien. Si es así, lo tomo. Pero quiero que sepas que el otro día cuando te bajaste del auto, me quedé con una sensación rara. ¿Por qué rara? Porque sí, porque yo no tengo nada que ver con Lina. Ay, Martín, por última vez. No me tenés que justificar si estuviste o no con Lina. Ah, ¿no? ¿Y entonces para qué vine? Para cenar conmigo. Está bien, pero igual, igual de verdad quiero que te quede bien claro que entre ellas yo no hay absolutamente nada. A ver, ¿por qué no? ¿No te gusta? No me interesa. ¿Y qué clase de mujer te interesa? Tania, yo ya te... te dijimos que... en mi corazón no hay lugar para otra mujer. Martín, tu mujer murió hace muchos años. Ya es hora de que te enamores de otra persona. Está bien. No digas nada. Tengo un regalo para vos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué regalo? Es sorpresa, lo puedo ir a buscar. Sí. Permiso. Disfruta del sushi. Gracias. Vamos. Sabes, La vida solo es un momento, que dura por siempre, en la eternidad. Siento que para mí es el momento, es cuando te miro y cuando me ves. Ángel, ángel que cayó del cielo, en tus ojos veo mi reflejo, veo lo mejor de mí. En tus ojos vi la calma, mi refugio, la esperanza, te siento así, tan cerca de mí. En tus ojos vi la calma, mi refugio, la esperanza, te siento así.